Pero es evidente que el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador en México, él pertenece al conservadurismo, él fue promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos, simularan que en México había democracia. Desde que lo empezaron a impulsar en un programa de Carmen Aristegui, él era comentarista, jamás se pronunció cuando se cometieron fraudes electorales, sin embargo, era especialista en la materia, pero no se metió nunca en Honduras, siempre fue un simulador, igual que Carmen Aristegui en los tiempos en que podían actuar engañando de que eran independientes, de que pertenecían a la sociedad civil, de que ellos no tenían nada que ver con los partidos, cuando en realidad pues sí tenían partido y tenían una misión.